Bueno, agradecerle a todos los convencionales electos que hoy comparezcan de nuevo ante las urnas, porque nosotros seguimos a plena urna para elegir las nuevas autoridades del partido, Comité Ejecutivo Nacional de 15 miembros, que a su vez elegirá al nuevo Secretario General en una demostración más de que este viejo partido de 183 años está ahora en un proceso de renovación, en un proceso de recambio generacional, y creo que este acto democrático es una prueba de que seguimos siendo un partido vibrante y un partido que va a ser cada vez más protagonista en la vida de la República.